¿Cómo está tu corazón? Una técnica, la mamá de todo este triunfo. Bueno, pues estamos felices porque contentas con ese corazón tan grande y que los residentes bolivianos que están acá en Brasil nos han recibido bien, nos han ayudado mucho y les dedicamos a ellos. Ellos desde ayer ya estaban flameando la bandera boliviana y lo hemos logrado entrando entre los tres primeros. Y este triunfo le dedicamos a todo Bolivia y a los residentes que están acá en Sao Paulo, Brasil. El trabajo que realizo son casi 35 años, pero exactamente son... que estoy en el atletismo 35 años y 23 años de trabajo como entrenadora y estoy muy, muy, muy contentísima de este triunfo que estamos realizando y voy a seguir trabajando porque esto me incentiva mucho más para trabajar con los demás deportistas. Las chicas también han hecho un buen papel, han entrado entre las 10 primeras y eso es muy importante porque nadie tampoco ha entrado entre las 10 primeras y estamos subiendo, los bolivianos están subiendo de nivel. Muchas felicitaciones y continúa con ese trabajo. Sabemos que atrás de un gran vencedor hay una gran vencedora también. Bueno, gracias por sus lindas palabras y sí, eso es verdad y vamos a seguir trabajando por nuestro querido Bolivia. Un mensaje para las bolivianas, hay mucha violencia contra las mujeres. Un mensaje para las chicas, para las mujeres. Yo le digo, las mujeres depende de cada una la decisión, entonces tienen que ser fuertes. No podemos ser abusadas por ninguna persona, por ningún tipo, porque eso depende de cada una de nosotros. Nos tenemos que valorar y ser fuertes y no estar detrás de ellos o detrás del económico. Nosotros mientras tenemos las manos y los pies sanos, podemos luchar y vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante con todos los problemas y obstáculos como yo estoy saliendo. Y también eso es importante, que denuncien, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, porque ese miedo les va a acabar. Entonces tienen que ser fuertes y denunciarles. ¡Gracias!